Tenemos una edición, la número 29 del Congreso Internacional sobre Prevención y Atención a la Infancia a los Niños contra el Maltrato Infantil, que la Asociación Afecto ha realizado durante las tres décadas, que completa este proceso. Y bueno, hay unos datos muy, muy reveladores que no sé qué tendencia marcan, pero las noticias no son buenas en evolución sobre el trato, el buen trato con la infancia en la humanidad. Guillermo, bienvenido. ¿Y cómo es ese diagnóstico? Muchas gracias, Hernando. Efectivamente, pues cifras de la Organización de Naciones Unidas hablan de que la mitad de los niños y niñas en el mundo, menores de 18 años, son víctimas de malos tratos en la crianza y en la familia. Esto es la mitad de los niños y niñas y tenemos un reporte también de la UNICEF en el Estado Mundial de la Infancia en 2021, que habla de 83% de los niños y niñas de países menos desarrollados, como son nuestros países en Latinoamérica, están siendo criados con patrones violentos por parte de sus padres o de sus cuidadores, lo que representa una realidad muy difícil para la infancia, para el presente del planeta y del continente, y especialmente también si miramos a futuro, porque son niños y niñas que están siendo condicionados desde su crianza a unos patrones de violencia que posteriormente van a repercutir en su vida adulta también, Hernando. Y pues básicamente el lema de la Asociación Afecto es, ayúdenos a detener la violencia contra la niñez. Colombia no termina en esta generación y tenemos en cuenta que hay que construir un mundo sostenible para los niños y las niñas de esta generación y de las generaciones futuras también, inclusive, desde el buen trato a la infancia, Hernando. Y a propósito de inclusión, estos datos, estos indicadores, los incluyen a todos. No hay discriminación, es decir, en primer mundo, en los cinco continentes. Esa es la realidad. En los cinco continentes, sí, señor. La mitad de los niños, uno de cada dos niños está siendo víctima de violencia en este momento, Hernando. Sí, señor. Es una cifra global, es una cifra mundial de la ONU. El propósito de esta edición del Congreso está orientado a preparar mucho más a la gente y a los profesionales para brindar apoyo en el cuidado del buen trato con los niños. Sí, señor. El propósito es entrenar a profesionales que nosotros llamamos operadores de niñez que tienen a su cargo y bajo su responsabilidad tanto la prevención como la atención como la rehabilitación del maltrato infantil y del abuso sexual infantil, Hernando. Necesitamos continuar capacitando recursos humanos que desde las instituciones de salud, desde las instituciones de protección, desde las instituciones de justicia, desde los medios de comunicación también puedan y tengan las herramientas suficientes para ayudar en el restablecimiento de los derechos niños y niñas víctimas de maltrato infantil y de abuso sexual infantil y, por supuesto, también que ayuden a la recuperación de ellos mismos y de sus familias. Hay una abundante agenda. Son tres días. Es virtual el Congreso. ¿Cómo está esto de la agenda? Sí, tenemos tres días de Congreso virtuales, como usted lo dice, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una agenda muy nutrida. Vamos a tener cinco salas simultáneas de conferencias. Vamos a tener 90 conferencistas de nueve países, incluido España y países de Latinoamérica. Vamos a tener cerca de 120 horas de conferencias en este 29 Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil que inicia el 8 de septiembre y finaliza el 10 de septiembre. La virtualidad nos ha enseñado también que es posible contar, por ejemplo, con 23 conferencistas de España que van a contar un poco la experiencia que tienen ellos alrededor de toda esta construcción de la prevención y la atención del maltrato infantil. Vamos a tener también conferencistas de Costa Rica, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, por supuesto de Colombia, de Venezuela y, por supuesto, eso lo permite únicamente o lo hace posible la virtualidad. Y posterior al Congreso vamos a tener abiertas las salas para que las personas que se hayan inscrito y hayan participado puedan revisar, puedan repasar las conferencias, van a estar disponibles durante 30 días para que la gente pueda volver sobre los temas, sobre las conferencias y, pues, completar así el entrenamiento. Son en total, no sé si ya le dije, 120 horas de conferencias que vamos a tener en este 29 Congreso de Prevención y Atención del Maltrato Infantil entre el 8 y el 10 de septiembre en modalidad virtual. Hernando. Dos componentes que llaman la atención, periodismo y discapacidad en esta agenda. Sí, señor. Hemos intentado conformar una agenda multifacética que trabaje todos los campos que tienen que ver con niñez. Vamos a tener unos temas especiales con énfasis en discapacidad, en niños y niñas en condición de discapacidad. Y, pues, el llamado sea a las personas y a las organizaciones que trabajan alrededor de estos temas, por supuesto, y a las personas interesadas en ellos a que participen en el Congreso para que puedan acceder a estas conferencias, por una parte. Y, por otra parte, vamos a tener también una sala especial dedicada a los temas de educación. Es la sala María Montessori, donde vamos a tener, pues, las personas de Peace Education Foundation, que son la organización, digamoslo así, líder en Estados Unidos y, por qué no, en el mundo en resolución de conflictos en la escuela. Además de unas conferencias muy variadas, hechas por ponentes de Colombia como Andrés Gaitán, esta sala de educación la está coordinando una organización aliada en el Congreso que se llama Educalidad y, pues, ellos han estado junto con la Corporación Cariño y con otras organizaciones gestionando esta sala para que los participantes puedan, pues, a llegar la mayor cantidad de información y estrategias también para prevenir, por supuesto, la violencia en las escuelas y también cómo pueden las escuelas contribuir con esta construcción de la paz en Colombia a partir, pues, del informe que hizo la Comisión de la Verdad y, pues, de todas las contribuciones que están haciendo las organizaciones que participan en este tema de educación. Ahí vamos a tener unos temas específicos sobre discapacidad, como también en la Sala 1 va a haber otros temas sobre atención de niños y niñas en condición de discapacidad, Hernando. Seguramente que esa tendencia del maltrato infantil y del abuso y de todo esto, en el caso de los niños y niñas con discapacidad, no es inferior y, por el contrario, debe tender a ser mucho más aguda en el caso de esta realidad, de estas personas y estas familias, Guillermo. Así es, Hernando, porque son niños y niñas que están en doble condición de vulnerabilidad. La primera, por su condición de niños y niñas. Muchos, pues, digamos, ya en edades adultas, pero con una edad mental de niños y niñas, por la condición de discapacidad que están viviendo, ya sea cognitiva o de otro tipo, pero también por la misma discapacidad que les impide, pues, por el, digamos, el reporte, por ejemplo, de situaciones o de casos de abuso por la credibilidad que tienen estos niños y niñas y también por la escasa protección del sistema familiar y del sistema social frente a estos niños que están en una condición de vulnerabilidad doble, como le digo, frente a los niños que no tienen o no están en condición de discapacidad. Los niños, por ejemplo, que padecen o que tienen, perdón, no padecen, en que los niños sordos, los niños ciegos, los niños con condiciones de movilidad reducida también, pues, su doble vulnerabilidad los hace más proclives a que los abusadores, ya sean maltratadores psicológicos o físicos o sexuales, pues, puedan acceder a ellos y maltratarlos. Fernando. Sí, donde quiera que haya depredadores, la condición definitivamente no impide que esto, pues, haya que prevenirlo y cortarlo. Bueno, ¿quiénes pueden participar del Congreso? ¿A quiénes está dirigida la convocatoria? La convocatoria está dirigida sobre todo a profesionales y estudiantes de las carreras que tienen a su cargo la atención y la prevención y la rehabilitación del maltrato infantil. Sí, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, comisarios de familia, jueces, policías. Vamos a tener una participación de cerca de 60 policías de infancia de los diferentes departamentos de Colombia. van a estar participando en el Congreso. Está dirigido también a, ¿por qué no?, a periodistas, Hernando. Vamos a tener una conferencia muy linda que va a hacer el cineasta Víctor Gaviria sobre la violencia contra la mujer expresada en el cine a partir de esa película tan difícil que hizo él, que es La mujer del animal. Y vamos a tener también una mesa de comunicación, como le expresaba hace algunos momentos, con una periodista que se llama Alexandra Correa, que es de la DOCBL, que ha hecho unas denuncias muy importantes a nivel nacional frente a la condición de los niños y las niñas que son víctimas de abuso sexual infantil, pero a quienes la justicia no les cree y, pues, por supuesto, no restablece sus derechos y tampoco les cree a sus madres. Entonces, también vamos a tener en esa mesa un periodista del Miami Hedas y, por supuesto, va a ser un tema para trabajar muy interesante con las personas dedicadas a los temas de comunicación y del periodismo. También, pues, las ramas de la medicina, la pediatría, la ortopedia, la psiquiatría también están invitados a participar en este congreso que se llama Un Mundo Adulto Amable con los Niños y que es un homenaje a los pediatras que trabajan en la prevención y en la atención del maltrato infantil, Hernán. Bueno, entonces, 8, 9 y 10 de septiembre, este 29º Congreso Internacional sobre la Prevención y el Maltrato Infantil, del cuidado de los niños. Esperamos dialogar con la doctora Isabel Cuadros, la directora, y, pues, quien ha sido el alma de todo este proceso desde su origen, desde su inicio. Muy amable, Guillermo. Claro que sí, Hernando. Nuevamente, muy amable, Guillermo. Yo quiero dejarles a las personas que están accediendo a esta amable entrevista que tú nos haces a la Asociación Afecto. La página web donde pueden encontrar la información del congreso es afecto.org.co afecto.org.co con la W antes, W, W, afecto.org.co, Hernán. Bueno, tendremos la oportunidad de contarles algunos elementos de este importante congreso, pero la idea es que participemos en este aprendizaje. Ahí estamos todo el tiempo sintonizados. Muchas gracias.